Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal Edlookcerodos y hoy estamos en un nuevo video que bueno, vamos a estar jugando aquí en Cubecraft en Skywars modo solo, así que nada gente Entra, entra Pues nada, ya sabéis, vamos a estar jugando aquí Skywars esta modalidad que me me gusta mucho a mi y vamos a ver que tal se nos da gente venga, 5, 4, 3, 2 1 y... let's go, venga ok, para el hierro la verdad nada más manzana de oro por aquí, bueno, unos pantalones así para empezar la partida mejor que nada que normalmente empezamos sin no sé que pasa siempre, que siempre vamos sin pantalones, vale tenemos un pico de hierro, por lo que podemos minar los bloques de diamantes, si lo vemos necesario, que de momento los voy a minar, porque vamos bastante mal de armadura, así que nada, vamos a hacer esto de aquí así, y voy a optar por hacerme un casco, vale, que no lo tengo y así, pues mejoramos ya de paso las botas perfecto, ahí estamos vale, a ver, la gente no se está acercando, así que de momento bien, podemos estar tranquilos lo hemos jugado bastante rápido la verdad es que mi base la he luteado relativamente rápida, no sé por qué estos están tardando tanto estos, como estos, me refiero a mis enemigos miramos este bloque de diamante eh, vaya, casi eh, vale, perfecto, vale, venga tenemos ya brújula, vamos a usar el bloque de diamante para hacernos esto, vale ya que mejoramos aún más y ya está, ya iríamos full diamond así que llevamos chetísima gente vamos a por este, o sea, no sabéis que muero justo ahora, en plan, que me tiran un huevo y muero, full diamond, es que acabamos de empezar la partida, eh, no sé cuánto tiempo llevamos pero acabamos de empezar la partida y llevamos full diamond o sea, esto, bueno, también te digo que quedan cuatro jugadores, o sea, que a lo mejor me he tardado un poquito más de lo que esperaba, vale pero no sé, como mis compañeros no se han acercado ni nada pues ha sido como que no sé, me lo he tomado con calma, ¿sabes? pero bueno, tal vez sí que tardan un poquito más de lo que yo pienso ok, vale, vamos a subir por aquí perfecto vale, botas de diamante que ya tengo es que ya tengo todo, es que no sé o sea, lo que quiero es un arco ahora mismo flechas, perfecto, tengo una barbaridad de flechas como 40 flechas, no sé me parece a mí esto van a hacer algo, va a intentar pasar porque tampoco con bolas de nieve ¿puedes irtear? ah, voy a dejar resistar y no sé si voy a atacarle no sé qué hacer voy a atacarle, evidentemente vamos a hacer esto de acá, sí ¿no me dispara? o sí a ver bola de nieve para alertarlo y vamos a subir vale, perfecto bastante buen rusheo vamos a bajar por aquí golpeamos, 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 golpeamos madre mía, vaya fe vale, vale bueno, pues nada lo hemos tirado sin querer, te imaginas nada ok ok ok, quedan 3 jugadores, ¿vale? o sea, esto en teoría si lo jugamos bien, ganamos no tenemos arco es una liada estoy atento a los 2 jugadores, eh tanto el que está ahí arriba como el otro por eso estoy construyendo de esta forma en día banal si me imaginéis que justo está teniendo una bola de nieve bueno, es que de verdad hay tantas formas de matarme la verdad pero bueno, es que claro como no estoy alerta porque tampoco veo que los jugadores vayan a quitar, por cierto como no estoy alerta porque tampoco veo que los jugadores vayan a pegarme pues, claro vale lo empujamos y ahí estamos perfecto pues sí, sí, gente vamos a la siguiente partida uno y venga let's go tenemos armadura ya de hierro solo empezar lo cual nos da cierta ventaja directamente pero bueno la gente evidentemente pues a mí coger a su propio kit que la verdad el kit de la espada es el que encuentro más tonto tipo no sé creo que no tiene sentido ninguno o sea hay tres kits creo o cuatro aunque solo me acuerdo de tres que es el de el de la manzada de oro aún si acabas de empezar ves y ahora creo que es que el de la manzada de oro es muy útil para ganar el primer pvp la verdad debería cogerlo más el de la manzada de oro pero no sé prefiero ir con más protección pero yo creo que si sabes usar las manzanas de oro pues te sirve para ganar tu primer pvp lo cual pues te sirve para ganar la partida directamente o sea si sueles ganar el primer pvp ya has ganado la partida ¿sabes? si eres buen jugador hay que entrar siempre pueden suceder cosas que es como que no es como que hayas ganado la partida sino que ya lo tienes todo mucho más fácil ¿sabes? ya simplemente tienes que jugarlo medianamente bien porque ya llevas un buen staff o sea y tal pues nada si el enemigo que te encuentras tiene una armadura tochísima en plan que se ha encontrado prácticamente un full diamond pues la manzana de oro no te va a servir de nada o que tiene una espada de afilado 2 la manzana de oro no te va a servir de nada entonces tampoco es del todo útil ¿no? es como que cuando pillas la manzana de oro dependes de un factor suerte ¿no? y si no vas a tener que huir en cambio si me pillo el hierro pues puedo puedo tratar de combatir ese full diamond quedan tres jugadores a mypod yo no sé por qué la gente huirá tan rápido ahora sí que no ha pasado nada de tiempo 100% pues siento voy por el texture pack de lo que vendría es el ¿cómo se llama? pero bueno uso tres el puntero distinto el de las espadas cortas y este otro que también tiene las espadas cortas así que 100% así que nada que también me gusta pero quiero decir que hace las espadas cortas es así que tiene las mejores espadas de todos los texture packs que he visto 100% me da igual lo que me digáis vale vamos a ir por aquí vale pues nada estoy luteando el centro para ver si encuentro una mejor armadura pero no estoy teniendo demasiada suerte quedan dos jugadores yo creo que voy a ir a por el que queda lo disfaramos ahí un poquito perfecto vamos metiendo un poquito de presión evidentemente creo que sí venga 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 se esconde oh my god está ahí descubierto no es que se esté escondiendo simplemente yo soy un paquete y no consigo darle a ver joder lo siento te imaginas disculparme por insultar a la gente lo que me hacía falta disculparme por insultar oh my god si no sé que me dé un infarto madre mía me vuelvo puto loco eh que fuera coñas me han desmonitizado algún otro vídeo de skyward tío y lo he tenido o sea me lo han desmonitizado pero luego pregunto a los de youtube si me lo pueden monetizar y me lo monetizan pero en principio me lo desmonitizan tío es como pero bueno que es esto a ver le estoy dando ahí con el arco pero simplemente para debilitarlo y poder construir tranquilamente ¿sabes? no tenía intenciones de matarlo vale pues nada ya estamos aquí ¿qué tenéis planeado? me mete contigo me metería contigo pero me da bastante miedo la verdad ojo venga a tomar por saco GG venga siguiente partida en este mapa que no me gusta nada lo digo totalmente en serio este mapa me da asco pero bueno vamos a darle venga deseadme suerte gente de verdad no me gusta nada es como que es como muy tryhard este mapa este mapa hay que jugarlo tryhard y no me gusta no puede rushearlo no hay forma de rushear este mapa ¿sabes? y eso es algo que no me mola pero bueno para gustos colores evidentemente habrá gente que sí que le guste pero bueno o sea se puede rushear pero quiero decir se puede hacer más o menos rápido el mapa por así decirlo lutear más o menos rápido pero no puedes matar a tus dos compañeros que los tienes al lado en menos de dos minutos es que no te da tiempo tío no te da tiempo en dos minutos no te da tiempo tienes que jugarte da mucho para hacerlo en dos minutos y te lo digo totalmente en serio a ti espectador ok vamos a ir por aquí perfecto vale no estoy viendo nadie vamos a construir es que ahora mismo me siento muy débil sé que puedo hacer un un safe block lateral ¿vale? pero no me veo tan ágil como para hacer eso en ciertos en ciertos momentos en los que sí jugué sí que me veo con esa es que es que estaba haciendo subnormal lo siento sí que me veo con esas características ¿no? como para hacer ese tipo de cosas esas habilidades pero nada madre mía lo de la voz esto mola un montón en plan o sea debéis hacer como que sí debéis hablar que sí y luego pronunciar una vocal no estoy haciendo nada a ver voy a intentar mantener la voz recta a ver esto está apareciendo es normal pero a ver madre mía mola un huevo tío lo siento gente no volverá a suceder vale vaya 6 por cierto bastante clean la verdad me ha gustado mucho vale ojo ojo vale vale ojo ojo quita vida quita vida quita vida madre mía madre mía cómo se mueve este tío parece que lleve velocidad ok we are doing it right lo estamos haciendo bien correctamente vale vamos a subir por aquí perfecto perfecto me voy a meter una hostia me voy a meter una hostia es que me pasa por tanto tío he subido para evitar tema tiros que cuesta más apuntar si vas subiendo y tirando a la izquierda bueno en caso de que te bueno da igual vamos a matar a este 3 de 12 vale bueno sería en todo caso a la derecha si o sea si te apuntan desde otro lado porque estaba en una de las esquinas entonces bueno ok vale que no me maten que no me maten vale ven venga flechazo flechazo y ya se va es que que asco de gente por favor hemos ganado hemos ganado efectivamente pues vaya victoria nos hemos llevado ¿no? aquí última partida victoria GG no sé no sé si estará apareciendo esto gente pero por mí la verdad es que alright vale 5 4 3 2 1 go vale ok vamos a lootear esto flechas bueno tonterías varias venga ahí estamos let's go vamos a bajar por aquí vale vamos a usar esto bueno todo un poco más de lo mismo ¿no? no hemos encontrado aquí nada que sea súper chetado pero bueno es lo que tiene vale vamos a ir por aquí vamos a subir a ver ahí estamos ahí estamos y pam let's go perfecto vamos a abrir el cofre y no hay nada joder no hay nada tú o sea no hay nada interesante me refiero es que llevo una armadura de 5 de 5 5 de 10 y llevo ahora esto está siendo lamentable la verdad ok así que ponemos los pantalones nada es que no puedo rushear esto es que 12 de 12 pero es que no los veo porque es que en nadie eso es imposible rushearlo está construyendo el compañero ya lo he visto pero no sé no me preocupes es como que prefiero hacerme el tonto ¿sabes? prefiero hacerme el tonto y luego lo disparo a ver ¿cómo vas compañero? avanza un poquito más le ha dado miedo le ha dado miedo mierda no ha visto nada joder tío aquí hay gente voy a cagaos tío te voy a rushear igual mira 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 te vengo por detrás y te empujo por tonto tío por tonto venga 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 vaya quería empujarlo no quería matarlo sinceramente no me importa su loot sinceramente ¿he dicho yo sinceramente? pues sí sinceramente sinceramente vamos bastante bien sinceramente a ver desde la sinceridad creo que sinceramente vale sinceramente creo que vamos a ganar esta partida vale perfecto ahí estamos ahí estamos construyendo flying let's go ojo eh una trampa claro que sí muchas gracias crack pues nada nos la hemos comido nos hemos comido una trampa de estas desconocía que existían la verdad espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima gente nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis podéis compartir con los amigos podéis dejar me gusta que si no lo digo no lo hacéis ¿sabes? podéis suscribiros a twitter y bueno tenéis el apartado miembros en el canal así que nada gente espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima gente chao chau chau